¿Cómo están amigas y amigos del canal? Complementando el video sobre el verdadero significado de la palabra música, acá tenemos el video prometido sobre las artes y las musas. Como vimos, todas las musas eran inspiradoras de la música. Repetimos, todas. Las tres o cuatro iniciales, las siete posteriores y las nueve últimas. Y conforme la música se fue particularizando, o mejor dicho, las artes y ciencias se fueron independizando de la música, las musas también fueron especializándose según ciertas características. Pero eso sí, siempre como las deidades de las artes en movimiento. Por lo que ni la escultura, ni la pintura, y menos la arquitectura tenían musas. Pero luego de nuestra investigación, podemos afirmar categóricamente que Euterpe, sí, Euterpe, no era la musa de la música. Es decir, la musa exclusiva de la música. Por lo menos no en la antigua Grecia. Ni siquiera en la época de la Roma Imperial. Menos aún en la Edad Media Europea. Podemos basar esta afirmación en lo siguiente. No hay evidencias filiológicas de que en la antigüedad se haya hecho esta separación de roles, pues las musas parecían ser invocadas en general. Prácticamente era indistinta la invocación que se hacía a las musas. Parece que la caracterización alegórica fue responsable de que se asignen roles determinados a las musas. Así, dado que Euterpe tenía un aulos, se la caracterizó con el concepto actual de música. Sin embargo, sabemos que no solo Euterpe fue representada con un instrumento. Así tenemos a Calliope con la lira, Erato con la cítara, y Clio con la trompeta. Fue más bien a partir del siglo XVI que empieza esta separación de roles. Y es más probable que en la ilustración e inicio del neoclasicismo, los pintores, ilustradores y dibujantes fueran los responsables de fijar las características con las que se especializarán a las musas, resultando esta caracterización final. ¡Suscríbete al canal! Aquí también tenemos la caracterización de ellas con las notas musicales. Por último, y a manera de invitación a nuestra comunidad, les pedimos a todos a quienes les interese este tema que puedan revisar bibliografía especializada sobre él, o compartir los datos que tengan o hayan encontrado y nos ayuden a indagar la verdad sobre las musas. ¿En qué momento exacto se relacionó a Euterpe con la actual música? ¿Y quién o quiénes son los responsables de esto? Participen en los comentarios en nuestras redes sociales. Y si eres nuevo, no olvides suscribirte y darle clic a la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes videos.